En una misiva dirigida al presidente de la República, Iván Duque Márquez, cuatro miembros del parlamento alemán mostraron su preocupación por la seguridad del senador de oposición, Iván Cepeda, en riesgo por las crecientes amenazas que ha recibido desde que la Corte Suprema de Justicia privó de su libertad al expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Según los parlamentarios, la decisión del alto tribunal en contra del senador es una muestra del Estado de Derecho y la democracia colombiana. Por esta razón, los miembros pidieron al presidente Duque que siga trabajando, teniendo en cuenta la separación de poderes por investigar y procesar a los responsables de las actuales amenazas de muerte contra el senador Iván Cepeda Castro, su familia y los miembros de su oficina en el Senado y que sus vidas sean protegidas. El Ministerio de Salud confirmó este lunes que Colombia hará parte de los estudios clínicos de fase 3 de una de las vacunas candidatas contra el COVID-19, desarrollada por la empresa Johnson & Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas Hansen. Se trata de la vacuna denominada AD26, que según el Ministerio de Salud, tras firmar un acuerdo de confidencialidad con Hansen para la fase de prueba en humanos, se iniciará en el próximo mes de septiembre. Las conversaciones se venían adelantando de manera discreta desde semanas atrás. Asimismo, se han adelantado otras conversaciones con diferentes farmacéuticas, dijo el ministro Fernando Ruiz. Según el funcionario, el costo de este estudio será asumido directamente por la empresa farmacéutica Hansen. Un hongkones de 33 años se ha convertido en el primer reinfectado de coronavirus, según investigadores de la Universidad de Hong Kong, informa hoy los medios locales de la región administrativa especial china, que el paciente fue dado de alta tras curarse del virus en abril, pero a principios de este mes volvió a dar positivo en las pruebas. Después de regresar desde España, señala la televisión pública local RTHK, según las autoridades sanitarias de la ciudad, en un primer momento se pensó que el hombre podría ser un portador persistente y mantener el agente infeccioso en su organismo desde su anterior padecimiento. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Hong Kong aseguran que las secuencias genéticas de las cepas del virus que contrajo el hombre en abril y en agosto son claramente distintas. La pandemia del coronavirus ha provocado al menos 809.255 muertos en el mundo, desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido este lunes con base en fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia, más de 23 millones de personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 14 millones se recuperaron, según las autoridades. Esta cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios, debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Algunos solo lo hacen en aquellas personas que necesitan una hospitalización. La capacidad de testeo es limitada.